Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Esenacode, bienvenidos a un vídeo de la trucoteca donde hoy vamos a aprender a digitalizar nuestros DVD. Vamos a poner de ejemplo el vídeo DVD de mi boda, ¿vale? Pues cuando te casas, compras un álbum, contratas un fotógrafo y un videógrafo para que te haga un vídeo de la boda y un álbum de fotos de la boda súper chulo y tal, ¿no? Yo me casé en 2006 y ojo porque al final os mostraré cómo era yo el día de mi boda en 2006. Yo creo que estoy igual, ahora lo veréis, ¿vale? Bueno, bueno, en este vídeo de la trucoteca vamos a ver un software para poder repear cualquier DVD. La verdad es que estamos en la era digital y yo no quiero discos para nada. Yo la PlayStation 5, cuando haya stock, me la pillaré en digital. No quiero ir acumulando discos y tal, entonces, bueno, yo creo que es el momento de digitalizar todo nuestro contenido como por ejemplo, pues nuestras películas caseras, como es el caso del vídeo de mi boda, que ponemos la intro y vamos a repearlo. Vale, para ello vamos a utilizar la aplicación de DVD Reaper Pro. Es una aplicación que tenéis una versión de prueba en la descripción, por si queréis echarle un vistacillo. Y la verdad es que es tremendamente fácil de utilizar. Podéis añadir el disco DVD directamente en la unidad DVD de vuestro ordenador, podéis añadir la imagen ISO del archivo o bien directamente los bobs. Yo tengo ya repeado de su momento, porque el fotógrafo o videógrafo nos dio un DVD, pero yo por seguridad lo repeé y lo metí en el NAS de QNAP, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir al NAS y vamos a digitalizarlo. Ahora os explico cómo. Vale, yo lo tengo aquí en la carpeta de multimedia, películas caseras, el vídeo de la boda. Pues aquí tenemos el DVD ripeado en los archivos bobs, pero quiero crear un archivo único que sea un H.264, H.265, un MP4 al final, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seleccionar. Ya os digo, podéis cargar un disco DVD, podéis coger un archivo en ISO o los archivos en DVD ripeados ya en formato bobs, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Le damos a bueno y ya lo tenemos. Aquí nos está diciendo, oye, he reconocido el DVD, vamos a ripearlo. ¿En qué formato lo quieres ripear? Podemos, por ejemplo, si metemos un disco, clonarlo. De tal manera que podemos extraer los archivos bobs y clonarlo exactamente igual, ¿vale? Podemos trabajar con todos los formatos MKV, incluso podemos trabajar en MP4. Vamos a darle que me saque la máxima calidad, que es como yo lo quiero, y le vamos a completar. Aquí podemos afinar en este botoncito de ajustes, quiero que me dé la máxima calidad posible, que esto es un recuerdo. Y bueno, aquí le podemos decir que sea H.264 o bien el HEVC, que es el H.265. Luego aquí tenemos un botoncito de Edit, donde nosotros lo que podemos hacer es añadir subtítulos, recortar o quitar en tiempo parte del vídeo, ¿no? O podemos hacer un flip, rotarlo, como queramos. En este caso vamos a dejarlo normal. Y ya está, nada más. Desde aquí, desde opciones, si queréis podéis elegir la carpeta donde se va a crear el archivo que estáis vosotros creando, los archivos. Elegir el idioma, el español y tal. Y bueno, cuando lo tengáis le dais a Run y comienza la magia, amigos. Ya está. La verdad es que es un proceso bastante rápido. Yo en cuestión de 5 minutos, antes que he estado haciendo pruebas, pues ya lo he exportado. Tengo una aplicación que utilizo mucho para hacer estos vídeos, ¿vale? Como veis tengo más iconos en el escritorio, que es esta de aquí, se llama Hide Me, que está en la App Store y es gratuita, ¿vale? Y os permite, con este botoncito, ocultar los iconos. Me va genial para ocultarlos todo cuando grabo un vídeo trucotecado. Si esta app es gratis, es muy chula. Bueno, el caso es que aquí tenemos el vídeo. Vamos, ¿queréis ver cómo era yo en 2006? Hace 14 años ya, madre mía. Ojo, cuidado con esta escena. No os toquéis, ¿eh? Bueno, pues ahí lo tenéis. Hemos extraído el vídeo. Estaba en calidad DVD del año 2006. No tiene nada que ver con el HD, ni con el Full HD, ni nada de eso. Eran otros tiempos. Y, bueno, modo de curiosidad, estaré yo en 2006. Yo creo que estoy igual, macho. Y esto ha sido todo, amigos. La verdad es que es una herramienta súper interesante. Os dejo los links en la descripción para que la podáis probar completamente gratis. Sí que la aplicación es de pago, pero tiene un periodo de prueba. Y puede ser especialmente útil para digitalizar vuestro contenido en DVD para aquellos coleccionistas o bien, para, como es mi caso, digitalizar la película de mi boda. Me despido, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Por aquí tenéis un botoncito para suscribiros, para que una tarjetita para ver un vídeo recomendado. Ya sabéis que en isenacode.com barra vid podéis uniros como miembros de Isenacode y acceder a ventajas exclusivas. Chao, amigos.